En un vaso de cristal tallado puse flores rojas de cacao y café muy caliente y miel. Pensé en Isabel, pensé en el gris nube del cielo de París. En el frescor de la tierra removida que la lluvia ha mojado en el canto plumado de diversos especímenes de las horas. Escuché en la nata del silencio el concierto de violín de Penderecki y lo hice escuchar al laurel y al Petro. Se apaga el blanco placer de tu voz y en el camastro juntos deshacemos un encuentro oscuro. Hila a la seda de un suave grito el pico del ave y en la sombra de tu pubis sueño. Sueño, solo se oye, no muy lejos, la corneja. París parece el campo. Se alejaron las jóvenes de voz de caricia. La delicia al tembrar de la mirra antes de salar vapor. Suspiran las ramas del laurel y otro árbol. Sus melenas se unen y danzan temblando. Suspiran las ramas del orejo. Suspiran last Tras Suspiran las ramas del recipients. Suspiran las ramas del schema. Suspiran las ramas del Jebe. Suspiran las ramas del роль armada. Amén. 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 Tú nunca te creíste que el león del Atlas, más menudo y pardo, pudiese tener en el rabo como el escorpión un aguijón y una glándula, como el escorpión para fabricar veneno y para alizar con veneno. veneno. Porque las historias que parecen fantásticas no pueden ser verdad. Escuchadas y sentías la extraña magia que no te producía nada. Es por lo tanto mentira de Manuel Montero lo que en sus libros leído había. Pobre caballero chincador de damas, león figurado en los escudos de armas. Con aguijón en el rabo, como otros contagian lo malo, Montero no duele. El león del atlas que no existe ya. Que aún había cuando yo era niño. Vivía en cuevas. Buñuel lo saca en una película de aventuras que rodó en México. Rugía a contratiempo. No entraba ningún miedo sino ganas de preguntar quién era. El león del atlas decía, dice Montero, por sí mismo que bailaba el tango. Animal el tango de la compulación bajo el sol y las ramas espinosas en llamas que se baila de desnudo o en bata. O crines ungidas con castus y con lágrimas de rana. Tú no creías que el león del atlas fuese el amigo de la bruja del atlas. Para considerarte despierta necesitabas adormecer ese juego en las montañas. Duerme desnuda la bruja. Duerme acompañada y habla lengua arábica, lengua negra. El regalo que ella hace es una gota de perfume que excita hasta el león del atlas. Canta la montaña. Danza el agua en cada cántara y el sol toca su flauta. No se termina el verano en mi cama. Siempre calienta y arde por la mañana. El mundo es cama para el león fabuloso donde solamente existe humo. Humo de plata quemada y leche de cabra blanca sacrificada en estuno. Leones con aguijón en el rabo. Solo queda uno. Un poco aceituno, un poco pálido. Se ha perdido entre la ruta bron y león. Sabe a mermelada e incienso de cibrés. A erizo, a canela infusionada, helado de castaña, de la gran vía de Granada. En un vaso de cristal tallado puse flores rojas de cacao y café en muy caliente y miel. Pensé en Isabel, pensé en el gris nube del cielo de París. En el frescor de la tierra removida que la lluvia ha mojado en el canto plumado de diversos especímenes de las horas. Escuché en la nata del silencio el concierto del violín de Penderecki. Y lo hice escuchar al laurel y al Petro. Se apaga el blanco placer de tu voz y en el camastro juntos deshacemos un encuentro oscuro. Hila a la seda de un suave grito el pico del ave y en la sombra de tu pubis sueño. Sueño. Solo se oye, no muy lejos, la corneja. París parece el campo. Se alejaron las jóvenes de voz de caricia. Suspiran las ramas del laurel y otro árbol. Sus melenas se unen y danzan temblando. Eres el campo. Por anti rrey. Tú eres el campo. Gracias por ver el video.